Para ti Por tu justicia o mi hogar me vinificarás Tu justicia sacarás mi alma de angustia Por tu misericordia disiparás a mis enemigos Tu lo destruirás a todos mis adversarios Tu condenabas a aquellos que quieran Perfumar mi vida Tú, oh Jehová, tú me guiarás En el momento, momento de angustia Nunca me desampararás Tu, oh Jehová, tú me guiarás Oye, yo te lo digo inspirado El justiciero ha llegado, caballero Tu, oh Jehová, tú me guiarás Donde quiera que lo vaya Nunca, nunca, nunca me desampararás Tu, oh Jehová, tú me guiarás Oye, qué bueno es cantarle Qué bueno es alabarle al Señor Tú, oh Jehová, tú me guiarás Aunque ande por valles de sombra de muerte Nunca me desampararás Tú, oh Jehová, tú me guiarás Él va conmigo delante de mí Nadie se puede meter conmigo Tú, oh Jehová, tú me guiarás Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir con Jehová Tú, oh Jehová, tú me guiarás Él es mi escudo y mi fortaleza Donde quiera que vaya Donde quiera que vaya No me desamparás Tú, oh Jehová, tú me guiarás Siempre me guiarás Siempre me guiarás Oye, papá Tú, oh Jehová, tú me guiarás Se fue Alalalalalala Alalalalalala Alalalalalala